Gracias Luchito. Monse. Vamos repasando entonces algunas de las noticias, de otras de las noticias ocurridas durante el fin de semana. Bueno, difícil ser político en estas épocas, difícil ser político, difícil ser candidato. Lo pasó bien mal Gabriel Boric y lo pasó también bien mal Yana Proboste cuando... A ver, miren lo que le pasó en una feria libre cuando está empezando a hacer esta campaña para las primarias. Leo, señor, Leo, Leo. Por eso lo estoy diciendo, juicio. ¡Leo, Leo, a la plata, a la cucha de educación! ¡El pueblo, a la cucha de educación! Pero lea, lea, lea. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Liberar, liberar, liberar a los precios por luchar! ¡Liberar, liberar a los precios por luchar! ¡Liberar! Bueno, así es entonces Lucho difícil, como yo decía, ser político en estos tiempos, porque han vivido cosas de ese tipo. Se requiere valentía, yo creo, para hacer campaña en la calle, pero también yo creo que hay que ser súper claro que se requiere respeto por sea quien sea, aunque piense distinto a nosotros. Yo creo que ese es como el mensaje que afortunadamente ha sido transversal en todo el mundo político. En algún momento la lista del pueblo dio un mensaje bien desafortunado a propósito de Boric, pero finalmente lo desmintieron y se retractaron. Fue un mensaje bien desafortunado en las redes sociales oficiales de la lista del pueblo, pero finalmente sacaron ese mensaje y pidieron disculpas al interior de la convención uno de los de la lista del pueblo, a Beatriz Sánchez. Pero la verdad es que aquí lo que se requiere es que la democracia tenemos que entender, perfecta, imperfecta, requiere que cada uno libremente pueda expresar sus opiniones. Y estamos hablando de expresar, finalmente también es dejar que otro exprese su opinión y no impedir que una persona finalmente, en este caso, pueda salir a la calle a hacer una campaña, una campaña política. Bueno, es compleja la cosa además que... Y el episodio no es nuevo, ¿ah? Sí, cualquier situación, Lucho, a por pequeña que sea, queda además plasmada en un teléfono, en una grabación. Entonces están expuestos 24-7 los candidatos que andan en la calle, digamos, a que les ocurra algo. Claro, y va un poco en la línea de lo que dice la Monce, ¿ah? Está el tema de la libertad de expresión, de que los candidatos también tienen que hacer esto, pero también un poco son los costos de ellos en política. Y lo hemos visto, lo venimos viendo desde el estallido social, con políticos de todos los sectores, que les ha tocado. Nada justifica la violencia, partimos desde ese piso, ¿ah? Desde ahí hacia arriba. Pero claro, también ellos están expuestos al escrutinio público. Y en nuestro país actualmente la situación y el descrédito hacia la clase política en general está tan avanzado, es tan grande, que para los políticos va a ser cada vez más difícil ir a este tipo de lugares. Entonces, recuerdan ustedes que le pasó a Cristian Monquever cuando estábamos previo a las elecciones de constituyentes en una feria en San Joaquín, le pasó a Gabriel Boric también, le pasó a Daniel Jado en su momento, en Plaza Baquedano. Entonces, hay distintos políticos que les ha ido pasando esta situación. Así es, Luchito. Son las 9 con 47 minutos, Luchito. Y vamos a cambiar de tema porque este es un enigma tremendo, ¿ah? Este es un enigma gigante. Sí. Ocurrió en Puerto Montt, hace ya bastantes días, ¿no? Hace más de un mes, ¿no es cierto?, que se produjo el hallazgo de Andrea, una joven de 28 años que fue encontrada muerta en el borde costero en Puerto Montt. Su familia está desesperada, quiere injusticia, pero también quiere saber qué ocurrió. Vamos a ver la nota y volvemos para estar con la familia. Se encuentran realizando la investigación pertinente por el hallazgo de un cadáver flotando en el mar, en el sector céntrico de la comuna de Puerto Montt. Y la causa de muerte, aquí lo que le colocaron fue asfixia por inmersión. Siendo que yo cuando fui a retirar a mi hermana del servicio médico legal, tenía evidentes signos de golpes de terceras personas. Tenía evidentes signos de golpes de terceras personas. Porque ese día andaban más o menos como 6 a 7 personas andaban en grupo. ¡No más pactos de silencio, que nos digan qué pasó! Yo pienso que a dónde la hicieron, por dónde la llevaron. Eso es lo que quiero saber yo. Y esto yo no lo voy a dejar así y no voy a bajar los brazos hasta que se esclarezca todo lo que le pasó a Andrea. ¡No estamos todas! ¡Falta Andrea! ¡No estamos todas! ¡Falta Andrea! El hallazgo del cuerpo de Andrea Caicumpay, avistado desde la costanera, cerca del club de yates, por un ciclista que paseaba por el sector. Su familia está realizando protestas para exigir celeridad de la itagatoria. Está convencido de que en la muerte de la joven hay intervención de terceras personas. La tarde del viernes 11 de junio de este año fue el último día que amigos y hermanos vieron con vida a Andrea Jessica Caicumpay Villarroel, de 28 años. La joven oriunda de Ancud habría salido con unas amigas a compartir, como siempre lo hacía. Sin embargo, al día siguiente, el sábado 12 de junio, encontraron su cuerpo flotando a 500 metros del borde costero, frente al Mall Costanera de Puerto Montt. ¿En qué circunstancias cayó al mar? ¿Qué pasó con Andrea? Su familia cree que hay intervención de terceros y piden que se llegue pronto a la verdad. Pero aquí no fue suicidio, fue homicidio. A mí ese día la efectividad de la PDI me dijo que efectivamente ella tenía unas lesiones en el rostro, que tenía también unos moretones en el cuerpo, que eso iba a ser investigado por el Centro Médico Legal. Andrea era la menor de cinco hermanos, madre de dos hijas, que hace algunos años habría llegado desde la isla de Chiloé a vivir a Puerto Montt, buscando nuevas oportunidades laborales. Aquel 11 de junio, Andrea se habría juntado con algunas amigas en el restaurante Pachamama y desde allí se habría dirigido hasta el balneario Pelluco, lugar donde habría sido vista por última vez. Allí, Liliana Córdoba, una comerciante que siempre está en este sector vendiendo empanadas, habría visto a Andrea junto a un grupo de amigos. Mira, ese día yo atendí, siempre se trabaja hasta las ocho, pero ese día yo estuve hasta como las nueve de la noche. O la niña, esta que yo vi, la Andrea, más o menos fue como las ocho y media, un cuarto para las nueve fue la última vez que yo la vi acá. Porque ese día andaban más o menos como seis a siete personas andaban en grupo. Sí, ella me llamó el día viernes en la mañana, eso fue el 11, el 11 de julio. Me llamó para preguntarme cómo estaba, yo le dije que estaba bien. Ella solamente no me dijo si iba a salir con alguien, no me nombró nada de esas personas. No me nombró si tenía, o sea, no me conversó a mí, si tenía amiga, no me conversó nunca de eso. Nunca me, o sea, nunca nos conversó a nosotros de eso. No me nombró si tenía, o sea, nunca nos conversó a nosotros de eso.